Este punto de hoy no lo veo con dramatismo, por muchas razones. Y por lo tanto la función de todos los elementos separados que hay aquí, incluso si incluimos a masa, Cristina, Fernández, Pino, etc. Todos los elementos, Victoria Donda, todos los elementos estamentales de la política, los grupúsculos, no veo a carta abierta diferente de eso. Es decir, todo lo que hay basado en un eje propio que ya no reconoce la lógica de la identidad, tal como los grandes movimientos sociales postularon sobre esa lógica, a veces llamado sujeto totalizador, y todo basado en las tradiciones dialécticas, eso, el neoliberalismo, hijo de alguna manera del postmodernismo, lo ha eliminado totalmente. Basta ver las propagandas de pegar.com, de las propagandas de yogur, todas las propagandas tienen esa ideología, no hay ninguna que no la tenga, tanto la de viajar como la de limpiar el inodoro o matar mosquitos. Todas apelan a categorías del entusiasmo de las personas que están absolutamente ramificadas, diversificadas, contradictorias entre sí, y generan otro tipo de vínculo entre las personas. Eso es inevitablemente así. Se traduce en la política. ¿Por qué razón no se unirían personas? Es porque lo que se releva no es la fuerza de la personalidad, se releva una suerte de autoidentificación con lo generoso que cada uno se atribuye a sí mismo. Y entonces no hay, salvo Cristina, por lo menos, pero lo de Cristina es difícil de interpretar. Porque Cristina juega con su papel de líder, como dice el primer párrafo de la carta, es la líder y al mismo tiempo hace un movimiento muy difícil, que sería la superlíder en la medida en que anula lo que es para hacer algo superior a lo que es. Ahí produjo un movimiento dialéctico, anuló su condición de líder pública para someterse a un plano inferior, donde, como se vio en el discurso de Merlo, habló haciendo girar una silla, es decir, como meditando sobre algo, la tenía ausente del lugar. Entonces, en ese sentido, la identidad de Cristina o se opaca ante la configuración de un frente, que hay que hacer lo que Alberto Fernández dice que hay que hacer, o adquiere una mayor fuerza que baña todo con un particular dramatismo. Digo esto porque a mí no me conforma la... Digamos, que no haya un particular dramatismo. No digo un carisma inventado, no digo... Acá Jorge dijo épica, no digo una épica, que eso no tiene nadie la facultad de inventar una épica. O sea, hay personajes que se creen épicos y no conmueven a nadie. Y de repente aparece, como en el Eternauta, Juan Salvo, que estaba grabando la carta en su casa, y de la nada se convierte en un héroe social. Entonces, descartando eso, me parece que tiene que haber un baño dramatismo en esta situación, que acá lo escucha en el discurso del presidente de Corte, en lo que dice Guillermo, es decir, algo tiene que surgir de la Argentina en relación al modo en que se desarrolla la política mundial. Pero la vida en el planeta, digo, para hacerlo menos enérgico. La vida social en los países, en las naciones, si van a perdurar o no, si vamos a seguir teniendo identidades nacionales, si las identidades serán por gustos sexuales o por gustos de las comidas, esos son todos temas abiertos. Y en ese sentido, el peronismo es una especie de categoría fantasmalo, no hay clase obrera peronista. Cuando uno ve las pecheras en la plaza, ve pecheras de carmioneros, de ate, de metalúrgicos. La pechera corta mucho la unidad de la clase trabajadora. Cuando ven los primeros 17 de octubre no hay tanta bandera. Ahora, cualquier intendente tiene una bandera con cinco muchachos que la sostienen, y eso ya le agrega una cosa multicolorida a la plaza, pero le agrega también una heterogeneidad que provoca un dilema político. Entonces, es en ese sentido que me parece que la parte dramática de esto es que lo que hace que una persona que tiene una identidad, que dice, no, yo soy del grupo Callao, y pienso esto, o yo soy de Carta Abierta, o soy del grupo Atahual, porque no sabía que existía. Y lo que yo llamo dramatismo no es ni carisma, ni la mística, como se decía en una época, sino es concebir lo delicadísimo que tiene esta situación. Si uno se hace, digamos, porque el mundo no está moderado, esta descripción de que puede haber un ataque a Irán es una guerra mundial. y las actuaciones de Estados Unidos, que no comentamos habitualmente, porque son temas lejanos, donde mueren muchas más personas que todos los desaparecidos que hubo en la Argentina, habla de un mundo que tiene una característica, una característica abismal. Entonces, aunque las ideas sean muy conservadoras, y las de Fernández sobre todo, me parece que la parte emancipatoria, no es decir una palabra para el futuro, es ser en este mismo presente, en este mismo lugar donde parece que todo da mal, donde un gobierno que produce salvajadas enormes, que destruye la justicia, y que no parece que en caso de perder las elecciones tenga ganas de entregar ningún poder. Es decir, es un gobierno no democrático, es un gobierno que deja abiertos espacios públicos limitados, pero tiene una policía que produce hechos absolutamente injustificables. Este gobierno precisa un tipo de energía especial, si es que realmente la Argentina al inclinar con una victoria contra el macrismo puede intervenir en Latinoamérica, incluso en el mundo de otra manera. Entonces, la serie de políticos que se han juntado aquí, que a la mayoría no les conocemos grandes gestos, donde conocemos vida partidaria, capacidad para enlazar acá, desenlazar allá, enlazar con aquel que se perdió la semana pasada y volverse a ser amigo, todo eso, esos enroques de calidad menor, digamos que a veces se llama la roja, el rojero, todo eso compone ese freno, indudablemente. Entonces, como que prende un fósforo, así, las viejas cajas rancheras, todavía eso no pasó, no pasó en ese freno y salga la chispa de algo. Son sumas, muchas veces aleatorias y de conveniencia, encima están ligadas a quién está en la lista, los lugares en la lista son matadores, producen enemistades para toda la vida, es un lugar en la lista. O sea, entre personas que dicen, papá, seamos generosas todo el día, y al mismo tiempo van a hacer la noche del cierre, ponen entre paréntesis la generosidad, porque total, si todavía fui generoso, no voy a poner paréntesis esta noche, me lo estás poniendo en el lugar número 5, ¿cómo puede ser? Entonces, me da la impresión que esa chispa de entusiasmo, que tiene que abarcar a todas, al propio Fernández, que no le gusta tenerlas para no asustar a los que lo votarían, creyendo que son moderados, que lo sea. Pero la situación es tan dramática que ese dramatismo tiene que estar en algún lado. Lo que pasa es que Cristina voluntariamente no lo produce, porque es una persona que no tiene, es una persona que va con sonrisa a un lugar donde la pueden poder presa. Entonces, hay algo ahí que desencaja la opinión politológica normal. Algo que desencaje lo normal de este frente sumatorio tiene que haber. Por eso tiene que buscarse y encontrarse las palabras que digan que esto tiene una excepcionalidad, que esto tiene una exigencia nunca antes vista en la Argentina, a pesar que la hacen personajes grises de la política. Eso me parece que hay que poderlo decir sin ofender a nadie, sin restar el apoyo a lo que hay que apoyar, sea quien sea. Una cosa libertaria y emancipatoria de verdad. Las emancipaciones, con lo pobre que soy en el presente, excavar en lo más profundo a ver si saco algo de eso, que realmente esta pobreza que tengo de ideas, de situaciones, de compañía de personas que me pasé la vida criticando, algo que hace una pepita de oro, un fracking para adentro, y ese fracking tiene que ser emancipatorio. Ahí pongo la palabra. Con todo respeto, hace los recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!